Dios te bendiga grandemente. Soy Disney Acosta y quiero compartir contigo un pequeño estudio. Hoy es día 18 de abril de 2018. Se llama por tema, Saca el anatema, dice el Señor. Sacar el anatema. Anatema es maldición, es algo maldito, algo excluido, algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios desecha. Ese es el anatema. En Josué, lo puedes encontrar en Josué 7, del 11 al 12. Y te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus censeres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si no, de en medio de vosotros. Aquí se dice los hijos de Israel, pero esto nos habla hoy en día a nosotros, los hijos de Dios, lo que hemos entregado a la vida al Señor. Nosotros somos sus hijos y el Señor te dice hoy que saques el anatema de tu vida, de tu corazón, de tu mente. Y tú a lo mejor dirás, ¿qué anatema? ¿Qué anatema tengo yo escondido? En Josué, en el capítulo 7 que te leí, del 11 al 12, lo que escondieron fue el oro, escondieron oro, plata y un paño babilónico muy bonito. Y el Señor dijo que no cogieran nada de eso, sino que lo destruyeran. Y uno de ellos, Acán, se dejó llevar por la avaricia. La avaricia entra por los ojos. Cuidemos nuestros ojos. No dejemos que el pecado entre por nuestros ojos, por estar mirando cosas que no tenemos que mirar. Si sabemos que a Dios no le agrada algo, no lo hagamos, aunque a nosotros nos gusta, aunque el corazón se nos inflame por riquezas, por cosas vanagloriosas de esta vida. El Señor te dice hoy que saques el anatema, que saques ese odio que tienes en tu corazón, que saques ese rencor, esa envidia, pleitos, murmuraciones, miedo. Que saques todas esas cosas de tu vida, te dice el Señor. Vamos a definir algo sobre el odio. No debemos odiar, porque Dios es amor y nos ama. Y si decimos que creemos en Dios y que somos hijos de Dios, el odio no debe existir en nuestras vidas. Aún a nuestros enemigos debemos amar, dice la palabra. Dice la palabra así. Pero a vosotros, lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calunian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esto nos manda el Señor en Lucas 6, del 27 al 31. Cuando el Señor dice que si te dan en una mejilla que le ponga la otra, no te lo está diciendo literalmente, te lo está diciendo que si alguien te hace un mal, que le devuelva con un bien. Que si alguien te engaña, que si alguien te toma algo prestado y no te lo devuelve, déjale un mano del Señor. Que el Señor se lo cobrará con creces. Mía es la venganza, dice el Señor. Rencor. Sacra el rencor de tu vida. Porque el rencor, me dice en Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Tenemos que perdonar, aunque sea difícil muchas veces, pero con ayuda de Dios podemos hacerlo. Amemos, perdonemos, olvidemos para poder vivir en paz. Para Dios no hay nada imposible. Si no perdonamos a los que nos hacen mal, Dios tampoco perdonará nuestros pecados. Porque en su palabra, dice en Mateo 6 y 12, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco perdonará nuestros pecados. Sacamos el rencor de nuestros corazones, primeramente porque es un mandato de Dios y porque ese rencor nos roba la paz, nos roba el amor, no nos deja ser completamente felices. Nos amarga la vida, nos amarga la vida y acarreamos esa maldición, que ese es el anatema, lo que acarrea maldición. Y amargamos la vida de los que nos rodean también. La envidia, saca la envidia de tu vida. Saquemos la envidia de nuestra vida. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, en Hebreos 13, 5. Mira cuán hermosa promesa tiene el Señor Dios para nosotros, para sus hijos. Lo que le hemos entregado nuestra vida al Señor, lo que confiamos en Él. No tenemos que mirar nada a nadie, sino gozarnos con lo que Dios nos da, sabiendo que Él nunca nos desamparará ni nos dejará. Debemos alejarnos de peleas, de chismes y demás cosas, porque esas cosas nos alejan de Dios. Y no tendremos parte en el reino, según dice su palabra en Gálatas 5, 20 al 21. El reino de Dios es eterno, debe de ser hermoso, debe haber muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué alejarnos del reino de Dios por estas cosas que son pasajeras, que no son eterna? La murmuración, saca ese anatema de tu vida, sácalo. Dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas. En Filipense 2, 14. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedalos unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro, 4 del 8 al 9. Tenemos que amarnos unos a los otros. Tenemos que alejarnos de esas cosas que nos contaminan, de la murmuración, para que Dios se agrade de nuestra vida y ser ejemplo a otras personas. Tenemos que sacar todo eso de nuestras vidas, para que venga la bendición de Dios, porque la maldición no puede estar junta con la bendición. Primero que tenemos que sacar la maldición de nuestra vida para que llegue la bendición. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué. Y es porque llevamos arrastrando todas estas cosas. El miedo. Tenemos que sacar el miedo de nuestras vidas. Cuando venimos al Señor humillado y arrepentido y lo recibimos como el único y suficiente Señor y Salvador, ya no debemos temer a nada ni a nadie. Solo confiar en Él de todo corazón. Porque al que cree, todo es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él nos guarda de todo mal. Y todo lo que nos rodean, dice su palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros y todo lo que nos rodean, seremos cuidados. El Señor nos guardará bajo sus alas, nos cobijará bajo sus alas. Porque el Señor nos ama. Porque su amor es inigualable e incomparable. Debemos sacar ese enatema que nos atrae maldición en nuestra vida, a nuestros familiares y a nuestros amigos, a todo lo que está a nuestro alrededor. Saquemos esas cosas de nuestra vida que no nos dejan avanzar. Limpiémonos en la sangre de Jesús para alcanzar la vida eterna. Que solo en Él, solo en Jesús, hay salvación. Solo Jesús es el camino al Padre. Vivamos en santidad. Aunque vivamos en un mundo cruel y despiadado, pero su palabra dice que sin paz y sin santidad nos llevará al Señor. Sácalan a tema de tu vida. Arrepiéntete. Ven al Señor humillado y arrepentido. Entrégale tu vida hoy, porque mañana puede ser tarde. El Señor te ama y está dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes de todo corazón. Busca al Señor. Búscalo para que vengan bendiciones a tu vida, para que vengan ríos de agua viva a tu vida. Claro que vamos a tener dificultad y problema, porque el Evangelio no es un camino color de rosa. Pero tenemos la confianza que si le pedimos al Señor, Él nos escucha, si le pedimos con fe, y nos ayuda en todo lo que le pedimos y nos los da. Pues dice su palabra, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Solo tenemos que confiar en Él y entregar nuestro corazón a Él. Este tiempo está muy mal, muy difícil, y solo en el Señor encontraremos refugio, solo en Él. Yo te invito en esta hora a que medites en su palabra, que leas la Biblia. Si no tienes una, puedes leerla por internet, puedes descargarla en tu celular. Hay muchas maneras de leer la Biblia hoy en día. No son tan caras tampoco. Te puedes comprar una y leer su palabra. Y antes de leerla, pedirle al Señor que te dé entendimiento, para tú entender su palabra. Y ahí tú encontrarás la forma de cómo vivir, que no es tan difícil. Ser obediente a Dios no es tan difícil. Entrégale tu vida al Señor, apártate del pecado. Y sobre todo, saca el anatema de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.